¿Cuál es el objetivo de los clientes más fáciles de hacer su vida? Evidentemente tener una conexión con lo técnico. Si los bancos tenemos que transformarnos en empresas de tecnología que venden servicios financieros, tenemos que aprender a hacer tecnología, tenemos que conseguir estar conectado con la comunidad técnica, aprender y tener excelentes equipos de tecnología. Y es el mejor sitio para poder hacerlo.